Mira a ver, ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¡Ay, caballo! Es importante lo que se tiene que realizar el día de mañana, viendo que las dos últimas actuaciones han sido positivas para nosotros, en el seguir sumando, en el seguir creciendo como equipo, porque hay una base sólida en la parte defensiva, obviamente el querer o el queriendo mejorar en la parte defensiva, donde el día de mañana tenemos que ser un poco más verticales, poder elaborar mejor, poder tener más llegada en el frente de ataque y acumular gente en el área, que nos dé la posibilidad de tener más claridad y más opciones de goles, pero han dejado o hemos dejado buenas sensaciones. Pero nada, estamos bien, nos hemos preparado esta semana acorde a lo que queremos, así que ojalá la gente sueñe, la gente nos acompañe y que sea un lindo espectáculo y que al final salgamos del estadio felices, que nos podamos abrazar de una linda ventana,